Y entre las denuncias ciudadanas que se dieron de la venta de artefactos explosivos en la zona del ex cuartel Juárez, en las calles como Paster Bacortis y también ex campo deportivo, el actual dirigente de los comerciantes del ex cuartel Juárez se deslinda de estos hechos. Mire, es gente externa a nuestro mercado, nosotros nos deslindamos de todo ese tipo de venta de productos, ya que a nuestros agremiados se les ha dicho que está prohibida esa venta, tanto por parte de inspectores y por seguridad propia. Y es que dijo una de las principales causas de la prohibición para la venta de estos artículos por parte de sus agremiados, son las experiencias tan lamentables registradas durante los últimos años. Claro que sí hemos tenido dos incendios, es por eso que hemos tomado medidas drásticas al compañero que se le sorprenda vendiendo ese tipo de productos, se le sanciona y se le retira el producto. Y también me hemos pedido la coadjuvancia de inspectores municipales y seguridad pública municipal también. Por último dijo que es importante que se evite la venta de este tipo de artículos por el riesgo que representan. Con imagen de Martín Rueda Ramos, informó para Tiempo y Español, Luis Ángel Rodríguez.